¡Hola! Bienvenidos a su programa Conexión W. Encuentra la Universidad Iberoamericana. Ibero Campus Verde es el nombre con el que se conoce el sistema de manejo ambiental de esta universidad, el cual surge como respuesta al compromiso de la institución por reducir su huella ecológica. Para ello cuenta, entre otras herramientas, con un plan de acción que articula un conjunto de políticas actividades, metas e indicadores para disminuir el impacto ambiental derivado de su operación cotidiana. Hablar de ecología se ha vuelto un tema bastante desgastante y a veces no lo queremos, ¿cierto? Pero es real, nos estamos enfrentando a problemas ambientales muy severos. Vamos a ver primero lo que sigue. Cuando piensas en ecología, ¿qué pasa por tu mente? Si para ti solo son rollos sobre plantillitas y usar menos agua, te urge quedarte a ver este programa. Para que te des una idea, ahí te van algunos datos. Cada año en México producimos cerca de 472 millones de toneladas de bióxido de carbono y más de 39 mil de basura. Cada dos segundos se tala un espacio equivalente a una cancha de fútbol, mientras que en la mayoría de las casas se desperdicia cerca del 50% del agua que se consume. ¿Esto todavía no te dice nada? Los ejemplos nos ayudan a entender que si seguimos a este ritmo, en poco tiempo tendremos problemas mucho más serios que afectarán a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿te imaginas que lo común fuera tener agua solo dos o tres días a la semana? ¿O tener que pagar el equivalente a la mensualidad de un coche nuevo por tirar la basura? No es broma. Si no actuamos para proteger el medio ambiente, dentro de poco no habrá oportunidad de disfrutar los bosques y mares de la manera que los conocemos, pero tampoco de vivir con las comodidades que ahora tenemos. ¿Podemos hacer que nuestra casa y nuestra vida cotidiana sean ecológicamente amigables si tomamos mayor conciencia de lo que implica cada acción que realizamos? Resulta urgente el compromiso individual para conseguir verdaderos cambios. ¿Crees que estás dando tu mejor esfuerzo en pro del ambiente? ¿Y tú, con qué te quedas? Estamos de regreso con el tema Conciencia Verón. Antes de empezar a hablar de esto, les voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Empezamos por ti. María Fernanda Galicia, de Ciencias Políticas y Administración Pública, de aquí de la Universidad. Ok. David Posternac, Ingeniería Química, también aquí de la Universidad Iberoamericana. Perfecto. Yo soy Rodrigo Riojas, estudio Relaciones Internacionales aquí en la Ibero. Ok, a nuestra invitada especial. Soy Dulce María Ramos y coordino el programa de Medio Ambiente aquí en la Universidad Iberoamericana. Ok, y por último. Yo soy Fernando Aguilera, estudio en la Facultad de Ciencias, Biología. Ok, bueno, pues habemos de todo un poco, entonces va a estar muy bien este programa, yo creo. Quiero empezar preguntando a ver a ti, Rodrigo. ¿Qué tan grave es el problema de la basura? Es grave y yo creo que nos pasa mucho, sobre todo a la gente de la ciudad, que vamos tirando basura por todos lados, por más que sea en los botes de basura. Y siempre nos desentendemos de todo lo que estamos tirando, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si vas a un centro comercial y ves los botes llenos de basura, los de la comida rápida, por ejemplo, pues uno nunca se imagina qué es lo que pasa con toda esa basura o de dónde viene, a dónde va a llegar. Cierto. Eso es el problema más grave que yo veo. Ok, ¿qué otro problema hay, Fer? ¿Tú querías decir algo? Sí, creo que no nada más es a dónde va, sino también todos los problemas, tanto sociales, económicos, políticos, que implica. O sea, justamente el de dónde viene, cómo se construye todo lo que nosotros consumimos y también a dónde va es un problema, porque como bien lo menciona una frase de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos que ver justamente esto y es muy importante, pues los programas. Oye, Fer, hablaste de problemas sociales. ¿Cómo qué problema social se podría derivar de aquí? Pues un problema social que se puede derivar es la salud pública. Ese puede ser uno que nos puede afectar a todos, ¿no? O sea, desde, no sé, cáncer o cuestiones químicas que nosotros respiramos o este tipo de cosas, afecta a la salud pública, ¿no? Ok, ok. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden desprender de los desechos? Bueno, pues la disposición de la basura de manera inadecuada, por ejemplo, toda la gente que tira la basura en las barrancas, que los deja en los baldíos, provoca muchos problemas. Cuando llueve, la basura genera los lixiviados que penetran en los mantos freáticos y contaminan el agua del subsuelo. Entonces, ese sería uno de los problemas. Otro problema es que por el metano que se genera en la basura, eso también provoca incendios. Entonces, esto genera gases de efecto invernadero y contaminación atmosférica. Entonces, asociado a la basura hay muchos problemas de salud. Ajá, porque, o sea, yo te quería preguntar, ahorita estamos hablando más bien de la basura que igual no está muy controlada, ¿qué digamos? Pero de todas formas, la basura que está controlada, bueno, no sé, que está en los desperdicios, ¿qué pasa con esa basura? O sea, nos afecta también, ¿no? Sí, por supuesto. El problema de la basura es uno de los grandes problemas de esta ciudad. O sea, somos cerca de 20 millones de habitantes en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Estamos generando aproximadamente un kilo, un kilo y medio cada uno de nosotros. Entonces, imaginemos el gran volumen que requiere ser dispuesto de alguna manera. Y como ustedes saben, pues en enero de este año se cerró el bordo poniente. Entonces, tenemos un problema de dónde poner la basura que generamos. No hay sitios disponibles ya en la ciudad. Entonces, bueno, pues esto se ha transferido a otros lugares. Ahora se lleva la basura, se transporta a lugares lejanos con lo que implica también transportarla, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es eso? Sí, yo quisiera comentar que es importante ver quién tiene la responsabilidad de esta basura. Uno como consumidor tiene que ser muy objetivo en qué va a comprar. Y también las empresas que hacen estos productos tienen que tener una ética al hacerlo. Porque tú compras cualquier producto y tiene un empaque y ese empaque no es biodegradable y tiene caja. Entonces, ¿dónde están esos desperdicios? Y más aún que hoy en día somos una sociedad que consume. Entonces, la ética tiene que venir por parte de los productores que hagan productos que no tengan tanto empaque y que sus materiales sean biodegradables. Y por parte de nosotros, conciencia en comprar esos productos, además de dónde los vamos a desechar. Como bien habla Dulce, es increíble la cantidad de basura que se puede generar y más aún dónde la pones. Y creo que el problema que a nosotros nos concierne es que una vez que termina, que nosotros desechamos la basura, no sabemos, nada más nos olvidamos de ella, pero tiene todo un proceso y llega hasta el mar, hasta los mantos frenáticos. Y creo que no nos damos cuenta hasta que realmente hay un cambio bastante grande. Fer, ahorita está hablando David que la responsabilidad que tienen las empresas y también nosotros. ¿Quién crees que tiene más la responsabilidad? ¿Nosotros o las empresas o está igual? Siento que puede ser de las dos partes como la misma responsabilidad. Por un lado, tenemos cómo se genera toda esa basura, o sea, la formación del producto, de los productos que al final desechamos. Y por otro lado, tenemos a la gente, la gente que los consume y que los tira. Pero aquí viene una cuestión más como social, aunque no lo queremos ver, muchas veces el estatus socioeconómico de la población o de los diferentes sectores afecta en cómo desecha esa basura. O sea, una persona que apenas puede comer o que vive al día, no tiene una conciencia ambiental o no está tratando de cuidar el medio ambiente. Claro, o sea, igual y ni educación tiene, ¿y cómo va a tener más la educación ambiental? Entonces, más allá de generar nosotros nuestra propia conciencia, es como informar o tratar de ir poco a poco dando la semillita para las demás personas. Estamos hablando de todos estos problemas ahorita de la basura. No se vayan y vamos a corte.